Hola que tal amigas bienvenidas a mi canal es mejor crear que comprar muchísimas gracias por siempre acompañarme y ver mis vídeos el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer una decoración súper sencilla económica y además quedará hermosa puedes hacer uso de esta decoración ya sea para decorar cualquier espacio de tu hogar o también para dar un regalito a un familiar o alguna amistad que tengas por ahí ya terminaste de arreglar tu casa para halloween si no es así aquí te dejo esta idea que te quedarás impresionada de lo hermoso que queda y además lo sencillo que es de hacer inspírate a crear para no comprar recuerda que si te gustó el vídeo comparte suscríbete y regálame un like ya comenzamos y te dejo con estas pequeñas imágenes de espacios de mi casa donde yo decoré de acuerdo a la ocasión de halloween que ya se aproxima ya comenzamos con este gran proyecto y bueno amigas para el proyecto del día de hoy vamos a necesitar una pistola con silicón caliente un gorrito de estos que lo puedes encontrar en cualquier tienda especialmente en la del dólar ahí la conseguí yo vas a tratar de conseguir esta rafia que la encuentras en el departamento de flores muy fácil y la encuentras en el dólar también pintura de los colores que a ti más te gusten y por supuesto una botella vacía que tengas por ahí recicla la que te servirá para este proyecto esto es todo lo que necesitamos nada más comenzaremos agarrando nuestra botella incluso yo no le quité ni los stickers que tenía aquí no hay ningún problema comienza a pintar la botella del color que tú más quieras en este caso yo voy a usar este como cremita bajito pero puedes usar el que tú quieras la idea aquí está y ya los colores son opcionales y los que más te gusten así sucesivamente haremos pintando toda la botella por alrededor aquí le voy a quitar la tapa de encima o de arriba mejor dicho para pintarle esta parte también no me gustaría que se viera lo rosita entonces quiero poner la botella toda de un solo color así sucesivamente harás con toda la botella para que quede completamente pintada de un solo color después de que tu botella haya quedado completamente pintada y seca y bonita como tú la quieras dejar es hora de comenzar a pintarle o asemejar una carita ya el estilo y el diseño es como tú quieras pero bueno aquí te muestro como yo la pinté y quedó igual de bonita y le hice una carita muy simpática pero tú puedes hacer la figura que a ti más te guste y la carita que tú más quieras yo voy a usar el color blanco para hacerle los ojitos de igual manera voy a usar otros colores y bueno aquí te dejo un ejemplo de cómo la voy a hacer yo pero te digo ya lo puedes hacer como a ti más te guste y como tú quieras y los colores que a ti más te gusten y Gracias por ver el video 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 de esta manera así como lo estoy haciendo yo El silicón caliente hará que la parte de abajo o de en medio de la rafia se pegue muy bien Y lo que sigue ahora es que con un pedazo de la misma rafia vamos a amarrarle en la parte de alrededor para que así queden los demás pedacitos de rafia bien sujetados y quede todo bien amarradito Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro sombrerito y le haremos un pequeño hueco en la parte de arriba más o menos del mismo tamaño de la botella Para que así no nos quede tan grande porque queremos que quede exactamente el mismo tamaño de la botella Entonces ten cuidado al cortar y que no sea muy grande el huequito porque entonces no te funcionaría Algo más o menos así te quedaría Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí arriba en la botella y lo vamos a jalar hacia la parte de abajo para que así se vea como su sombrerito normal de la botellita Algo así te tiene que quedar, mira que hermoso ya está agarrando una figura muy hermosa Agarras tu tijerita y le vas a cortar un poquito aquí su pelito para que así se le puedan ver sus hermosos ojos Ya depende de ti lo que tú le quieras poner o quitar, adornar ya eso depende de ti Aquí ya tenía unas florecitas y hojitas entonces lo que voy a hacer para que aún mi muñequito se vea mucho más coqueto es que se las voy a poner en la parte de arriba Pero ya tú le puedes poner y quitar lo que tú quieras La idea es esta y ya tú lo decoras como a ti más te guste Y bueno amigas este sería el terminado final de nuestra hermosa decoración De otoño, invierno o Halloween Una manera muy sencilla de decorar estas botellas que aparte de que es económico quedan chulísimas Y puedes usarla para decorar cualquier espacio de tu hogar o simplemente regalárselo a alguien de tu familia o amigos Recuerda que si te gustó este video comparte, suscríbete y regálame un like Pero sobre todo espero que lo hagas para que así puedas ser parte de Crear para No Comprar Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!